Dimas, y ahora es mi amigo, nada más. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos? Sería lindo que vuelvan a tener algo. ¡Ay, no dice! ¡Ay, no dice! Dice, a ver, Barak, dice que la hipnotiza es para que diga la verdad. ¿Qué quiere decir? A mí me hipnotizan, pero a él también lo tienen que hipnotizar. Muy bien, adelante. ¿Aún lo ama? Adelante, adelante. Dimas. Barak, acá adelante, Barak. A ver, para acá. Conta, Barak, adelante. Dimas, cita para juntos. Papá, placer. Qué lindo. Venga para acá. Me encanta esto, ¿ah? ¿Por qué tienes miedo? Permíteme el micro. ¿Por qué tienes miedo? ¿Cuál es el miedo? Porque yo nunca he expuesto mi vida, pero bueno. Es que aún lo ha... A ver, tú has visto lo que yo hago, ¿no? Lo que yo he hecho aquí. Es que aún... ¿Y tú crees que lo que yo he hecho es malo? No, muy bueno, ¿ah? Muy bueno. ¿Dónde está el miedo y por qué? Me he quedado asombrada. Tranquila. Ok, ok. Si tú pones de tu parte, el resto es mío. ¿Te parece? Ok, me parece muy bien. Claro. Y lo mismo vamos contigo. Si la predisposición contigo es buena... Por supuesto que sí. La ley dice que siempre debo de empezar con una mujer. Por una mujer. Y después vamos con el varón. ¿Te parece? Relájate. Relájate. Tranquila. Relájate. Y duerme profundamente. Tranquila. Sueño fenomenal e impresionante. Voy contigo. Con un segundo semestre. Si tu predisposición es buena, el resto es mío. ¿Estamos? Mírame a los ojos. Relájate. 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 Y duerme profundamente. Es un sueño bonito, tranquilo y relajado. Solamente descansen escuchando mi voz. Cuento cinco y al llegar a cinco duermen más profundamente. Uno. Dos. Más profundamente. Tres. Cuatro. Cinco. El sueño es más profundo, relajado. Solamente escuchen mi voz. Nada más que mi voz. Y déjense llevar. ¿Qué hacemos? Ay, no sé. A ver, hagamos como si recién se conocieran, ¿te parece? Y los dos empiezan a gustarse mucho desde el día uno. Cabe decir que Tamarita está con short. Claro. No, por si acaso ella está con short, no vayan a pensar porque está con su vestuario. Igual yo siempre protejo, pido una casaca o algo. Pero como me di cuenta que tiene protección, no hay problema. Así es. Entonces, ¿cómo que si recién se conocieran, te parece? Ok. Ok. Y los dos se encantan y se miran y se vuelven locos por conocerse. Se disfuerzan, se disfuerzan. Se disfuerzan. Se disfuerzan. Perfecto. Los escucho, los escucho. Cuando yo cuente tres, van a despertar Tamara y Dimas. 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 Tamara y Dimas. Cuando yo cuente tres, van a despertar Tamara y Dimas. Recién se conocen, pero se sienten muy atraídos. Recién se conocen, no saben por qué están en el suelo, pero se sienten los dos muy atraídos y no van a poder controlarse ante el público o ante las cámaras la atracción que tienen los dos. Cuento tres, van a despertar y los dos se sienten muy atraídos y no van a poder controlar esa atracción y va a ser muy notorio ante las cámaras. Uno, dos, tres. Despierta. Dimas. Permíteme, déjame ayudarte. Déjame ayudarte, por favor. Eso. ¿Qué tal? Hola. Te presento a Tamara. Hola, Tamara. Te presento a Dimas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Parece que era la conocida de toda la vida. Me gusta, es muy chico, es muy guapo. Desde el primer día en que lo vi. Bailando. Caramba, te gusta. Qué lindo. Llorando. A mí me encanta el color de tu piel, Dima. Oh, my God. Tu sensualidad. La sensualidad que derrochas. Oh. Qué lindo. La cabeza. Y no, es necesario conocerte de toda la vida para poderte decir en ese momento que siento que eres la indicada para mí. Oh, my. Desde el primer día en que te vi, me gustaste. Te vi bailando y no sé. Algo va a pasar. Me gusta bastante, Dima, sí. Quiero casarme contigo. ¿Qué? Quiero casarme contigo. Yo también, mi amor. Pero me das un hijito hombre, el que me falta. Oye, ¿eh? No, hombre. No, hombre. Siempre me pides eso. Se van a dar el pecho. Que vive el amor. Que vive el amor. El nombre del amor. ¡Es el nombre del amor! ¡Es el nombre del amor! ¡Es el nombre del amor! ¡Pará! ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Lo despertó en vivo, ¿ah? No, alguien, lo levantate. El chapo lo despertó. Pará, que el hipnotizador. Oigan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? Mis labios están mojados. ¿Tu labio está mojado? A ver, ¿saben lo que ha pasado, amor? No. ¿Cómo te llama, papá? ¿Qué ha pasado? Dimas. ¿Qué pasó? ¿Qué estabas haciendo?